Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tuve una reunión programada con el INAES, que es el Instituto Nacional de Estudismo y Economía Social. Me recibió su presidente, Marcelo Colón, en una reunión programada que tenía que ver con reuniones que va haciendo el INAES con cada provincia. Así que tocó el turno de Río Negro, allá fuimos con nuestras líneas estratégicas, con nuestras dificultades, hemos planteado algunas de las cuestiones que ya veníamos conversando. Bueno, ahora tuve la suerte de poder hacerlo en forma presencial, llevarle algunas de nuestras demandas y también juntarme con distintas áreas del INAES, que era importante para nosotros, fiscalización, capacitación, asesoramiento legal y técnico, fueron parte de las reuniones que tuve en el INAES con cada área también para fortalecer nuestras áreas. El sector cooperativo y mutualístico de la provincia es muy bueno. Te puedo decir que entre las 3, 4 provincias del país está Río Negro. La matriz de cooperativas y mutuales son casi más de 450 cooperativas, más de 50 mutuales, distribuidas en lo ancho y largo de nuestro territorio provincial, ya sea en Andina, en Alto Valle, en la línea sur y aquí en zona atlántica. Así que la distribución geográfica hace el impacto económico que tienen las cooperativas. En cada uno de los sectores económicos hay cooperativas, sea ganadería, sea fruticultura, sea agrícola, servicios de trabajo, de viviendas. Digo, las cooperativas y las mutuales son muy importantes en la vida de los rionegrinos. Desde encender la luz en Bariloche, lo brinda una cooperativa, hasta el servicio de agua en Beltrán. Digo, hasta cuestiones esenciales también son brindadas a través de cooperativas. Así que, por supuesto, que es uno de los sectores importantes de nuestra provincia. En cuanto a la cantidad de cooperativas y en cuanto al trabajo de este órgano local, es decir, nosotros ustedes están aquí, están viendo, es un lugar grande donde hay mucho personal en cada área. No es así en distintas provincias. Por ejemplo, un solo ejemplo, en Neuquén hay una persona. Digo, y acá estás viendo una estructura, más tres delegaciones. Bariloche, Roca, Jacobasi. Y además, a partir de este nuevo ingreso al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, tenemos la posibilidad de también interactuar, no solo donde tenemos delegaciones, sino donde tiene presencia el Ministerio. Y es ahí que nos hemos fortalecido a partir de diciembre una muy buena decisión del Gobernador Alberto Beretinec y del Ministro Carlos Banacloy de volver a su lugar las cooperativas y las mutuales, que para mi gusto, este es el Ministerio más pertinente. Obviamente que Sierra Grande, dentro de las cuestiones que ha planteado el Gobernador como prioridades o cuestiones prioritarias para el Gobierno de la provincia, Sierra Grande está en el punto número uno a raíz de todo esto que se ha anunciado, de la planta GNL y de lo educto, por lo que va a significar para la localidad y para toda la región. Así que en ese marco hemos trabajado, venimos trabajando mucho con las autoridades municipales, obviamente respetando y dialogando en materia de obra pública cuáles son las prioridades que plantea Roxana y todo su equipo para la localidad y toda la región. Así que estamos avanzando ya con dos contratos de obra, de ampliaciones de redes de gas, una en Sierra Grande y otra en Playas Doradas. Estamos trabajando con el Ministerio de Turismo en la próxima licitación de la Oficina de Informes Turísticos, que es otra de las cuestiones que planteó la Intendenta, con mucha celeridad. Estamos trabajando dentro de lo que es el programa junto al municipio, con algunas cuestiones de índole netamente municipal, como es algunos programas de bacheo que estamos acompañando a nivel presupuestario con la Intendenta, obviamente dándole presupuestos de la provincia y financiamiento de la provincia. Le hemos dado financiamiento para lo que es el Registro Civil, que es un organismo provincial, para ponerlo en condiciones y que quede una construcción casi nueva, porque va a empezar a prestar otro tipo de función. Obviamente pensando en este marco de todo lo que va a ser el desarrollo de Sierra Grande. Así que venimos trabajando en un cúmulo de cosas que no van a ser las únicas, que obviamente esto está apuntado a futuro, asesorándola en algunos temas que tienen que ver con lo que es la ampliación de la planta urbana, espacios industriales que hoy Sierra Grande no tiene, siempre pensando en lo que va a ser Sierra Grande a futuro. Con este anuncio, hoy más que nunca, porque ya teníamos obviamente lo del oleoducto que estaba en ejecución, que eso ya nos da un proyecto de lo que puede ser Sierra Grande a futuro, pero con esto ya confirmado, con esta gestión que ha hecho el Gobernador y confirmado lo de la planta GNL, obviamente hay que pensar en un Sierra Grande y San Antonio y toda la zona en grande, con lo cual la provincia tiene que estar a la altura de la circunstancia acompañando a los gobiernos municipales con todos los equipos técnicos para que quienes vengan a instalarse, a trabajar o a lo que sean en esos lugares, sientan que hay una localidad organizada y un gobierno provincial que está acompañando esa organización. El Ministerio de Gobierno en este caso hizo un aporte de 90 millones de pesos a la Municipalidad de Ñolquínco para que ellos puedan adquirir este minibus de 19 asientos que la idea es, y era un compromiso del Gobernador con el actual Intendente, de que este minibus sirva para trasladar personas desde Ñolquínco a El Bolsón o a Jacobacci. Bueno, ellos también tienen la cercanía del Maitén, que ya es otra provincia, pero bueno, Ñolquínco se vincula mucho con estas tres ciudades y en definitiva también para algunas actividades culturales, deportivas, sociales, que generalmente generan los municipios y que necesitan que esa gente de esos lugares pueda participar de estas actividades en otros pueblos, en otras ciudades y para eso la Municipalidad es importante que cuente con un vehículo de estas características. Entonces, en este caso, el municipio tiene que hacer un gasto seguramente mensual para poder cumplir con esta demanda de, como te decía yo, de las distintas actividades municipales, más el traslado de la ciudadanía que necesita hacer trámites en ciudades más grandes, digamos, que donde funciona el banco, alguna complejidad de salud, que a veces no requiere que sea trasladado esa persona en una ambulancia, pero bueno, necesitan sí o sí también hacer algún trámite de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con las actividades que genera la provincia. Que los municipios cuenten con estas herramientas en esta etapa de nuestras vidas, de todo lo que se genera en la línea sur, es muy importante. El día 18 de agosto, en el marco del Día de las Infancias, vamos a recibir la Copa del Mundo, la finalísima y la Copa América. Se va a realizar en las instalaciones del Club Sol de Mayo, en la sede de Costanera. El horario va a ser bastante amplio para que puedan acceder todos a poder sacarse una foto con las tres copas. Va a ser de 11 de la mañana a 20 horas. La entrada va a ser libre y gratuita y además vamos a tener una serie de actividades recreativas para, bueno, como decía, para poder festejar el Día de las Infancias. Creemos que el interior también merece la oportunidad de tener una foto con las copas, así como cuando la selección volvió de recibir estos premios, mucha gente no pudo acceder a esto, así que estamos muy contentos de poder recibirlos para que todos los rinegrinos puedan tener su foto. Ahora vamos a estar trabajando con el Consejo Federal de Fútbol para poder acercar a otra ciudad.